hola a todos guerreros y luchadores de armas hoy os quiero presentar una nueva protección para lo que es el casco vale y sobre todo viene bien para cuando estás haciendo combates múltiples y evitar golpes en la parte occipital porque lo peor de los golpes siempre son aquellos que no te esperan entonces si tú trabajas dinámica de grupo donde puedes recibir un golpe por detrás te presento esta protección esta protección occipital vale de blacklist que nos gusta mucho esta marca porque es una marca muy buena muy buena hace unas protecciones muy muy buenas está por ejemplo es muy dura es bastante recia es compacta tiene aquí no es como las típicas que vienen de una pieza si nos lleva aquí una pieza y luego lleva aquí una pieza partida para que esto se pueda mover un poco para cuando toque en el cogote entonces esto es muy simple de poner vale si no está familiarizado pues con este tipo de protecciones si son muy sencillas es tiene aquí una especie de lazo y luego tiene aquí para poder agarrarlos entonces qué es lo que hay que hacer simplemente lo pones aquí directamente luego lo que tienes que hacer es pasar el lazo este por donde tiene las abrazaderas y así pues ya tendrías lo que es la protección occipital para lo que es el casco también se puede poner vale de otra manera puede ser así que ahora me lo pondré para que lo veas pero también te lo puedes poner por ejemplo así al revés vale que esto vaya por dentro si te si te da la cabeza para ello para estar todavía más resguardado voy a probar a ver si a mí me viene entonces lo metes por aquí igualmente las abrace obviamente estos tienen que estar tienen que ser algo unas bandas porque sujeten bien estas ya están muy desgastadas porque este este casco ya tienen muchos años entonces esperemos que se sujete bien vale el melco estaba ya allí no es que pero muy bien y luego sería simplemente ponértelo aquí y ya tendrías la protección occipital entonces así de esta manera pues viene muy bien para cualquier tipo de golpe y ya sea que hagas stick fighting o o de más la verdad que funciona muy bien eso sí te recomiendo que los elásticos que tengas pues realmente estén estén bien bueno espero que te haya gustado él la protección occipital para el casco y nada ya sabes que la puedes encontrar en nuestra tienda y tiene un 5% de descuento si haces el pedido introduciendo en el cupón la palabra escrima